Sex lasa este teaser de su álbum, su primer álbum Montero Primero haciendo como alusión a todo este pedo de la portada de Certified Loverboy En la que salen todos estos emojis de mujeres embarazadas Sacando su propia versión con emojis de hombres embarazados Para poco después empezar a postear fotos en su Instagram Con una prótesis en la panza en la que parece que Lil Nas Sex está embarazado De este bebé que es Montero, que es su disco Que para los que no sepan Montero es el verdadero nombre de Lil Nas Sex En algún momento escribió una canción con ese mismo nombre En la cual sacó también una carta en la que le hablaba a su yo de la infancia A su Montero bebé de cuando este era niño sobre salir del clóset También al mismo tiempo hace este anuncio de su disco con un video Que es una continuación de esta historia que es Industry Plant Industry Baby, perdón, que es este feature con Jack Harlow En el que continuamos toda esta historia que empieza en Montero Cuando saca Montero se vuelve muy polémica esta canción Porque Nike demanda a Lil Nas Sex por hacer una copia de sus Air Max 98 Con una gota de sangre en alusión a su canción Montero Continúa en Industry Baby donde podemos ver a Lil Nas Sex y a Jack Harlow en la cárcel Lil Nas Sex siendo sentenciado a cárcel por su homosexualidad Eso es lo que dice el video Y este teaser de su primer disco Comienza con este güey escapando de la cárcel Después de Industry Baby y saliendo en las noticias Siendo perseguido Y así es el teaser de Montero Entonces Probs salió un Nas que lleva armando como toda esta historia Desde el lanzamiento de su single Montero Que pasea por Industry Baby con Jack Harlow Y se apalanca un poco de lo de Certified Loverboy Que justo me pregunté la autoridad con mi hermano como de güey Lo del embarazo de Lil Nas ¿Será por lo de Drake o ya lo tenía planeado anteriormente? Pues yo creo que uno, si habrá sido por lo de Drake Pero dos Porque la siguió güey, es un crack este güey Pero también viene lo chingón que es ¿Cómo se llama? Lo que te había dicho de la predicción que decían Que en realidad empezó a anunciarlo de su embarazo Porque, ¿cómo se llama? Ah sí, Guzmán tiene la teoría de que el embarazo de Lil Nas X Va a dar a luz en los VMAs Justamente, o sea La idea de que haya empezado así como un conteo Es por el pedo de que en los VMAs Como estamos acostumbrados a que sus shows sean disruptivos Pues seguramente va a esperar tener la atención de todo el mundo Para hacer algo como Un hombre pariendo en televisión en el mundo Porque justamente a los conservadores no les gusta Lil Nas X Yo soy un beso con unos güeyes en los VMAs pasados Sí, justamente Y ahí tenemos al pinche Lil Busy llorando Y al tía ahí diciendo que no es correcto Mostrar ese tipo de cosas en el mundo Entonces, Lil Nas se me hace que va a seguir aprovechando esta ola Para pues presentar seguramente algo disruptivo No, aparte güey, le encanta como mencionar el hecho de que es como O sea, le encanta como Morder a los conservadores, ¿no? Sí, güey Es que eso es lo que me encanta de ese güey Que le vale verga, güey, prácticamente, güey Saludos Carti D Jr. Gracias por esa Prime Pues bueno, ojalá te estés disfrutando del streaming Pero, ¿qué dijiste, güey? No, que toda esta continuación de O sea, como la revelación del álbum de Lil Nas Empieza como en el lanzamiento de Montero En el cual se arma todo este desmadre con Nike Y como Industry Baby continúa toda esta historia Cuando lo sentencian a la cárcel Y escapa junto con Jack Harlow en el video Y el teaser de Montero Es un, este... Empieza con ese güey escapando de la cárcel Entonces es como... Continúa toda esta historia que está construyendo este güey Poco a poco canción Una canción con canción Y aparte apalancándose de sucesos Que en realidad pasan en la vida real, ¿no? O sea, este güey sí fue demandado por Nike Este güey sí Hizo mucha polémica con la gente conservadora Este... Entonces, no sé O sea, como que siento que Lil Nas Hace muy buena música Tiene canciones muy catchy Pero, güey Lo que hemos dicho muchas veces aquí Es una pistola para... Para el marketing, güey ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat?